Tron ingresa a las 10 criptomonedas principales, desplazadas en la mañana del 4 de enero, la criptomoneda Tron, TRX, registró un crecimiento del 136%, convirtiéndose en la novena criptomoneda más grande por capitalización de mercado y llevó a DAS al onceavo lugar. La moneda alternativa ha estado en una tendencia alcista desde mediados de diciembre, creciendo mucho más de 2000% desde entonces. Solo en la primera semana del 2018, la moneda ha experimentado un crecimiento de casi 300%. Tron llegó a 0,20 dólares el día de hoy, y actualmente se está negociando a un promedio de 0,17 dólares, con una capitalización de mercado de 12.400 millones de dólares. ¿Qué es Tron? Tron se promociona a sí mismo como un protocolo basado en blockchain para la industria del entretenimiento, una plataforma para la distribución de contenido en la que circula el token nativo de Tron, TRX. El proyecto ejecutó una ICO a principios de septiembre, alcanzando su meta de recaudación de fondos de 70 millones de dólares. TRX ha estado operando desde mediados de septiembre. Tuit sobre los avances en los últimos días, el fundador ICO de Tron, Justin Sun, ha publicado un par de tuits prometedores que sugieren próximas asociaciones, sin revelar ningún nombre o detalle. El 2 de enero, Sun tuiteó sobre posibles alianzas con compañías gigantes, señalando audazmente pronto seremos grandes. Temprano en la mañana del 4 de enero, Sun dio seguimiento con un segundo tuit sobre el avance de una próxima asociación prestigiosa que se anunciará la próxima semana. El 31 de diciembre, Sun predijo que la criptomoneda de su proyecto se ubicaría en el top 10 en el 2018, una hazaña que logró en solo los primeros cuatro días del año. Tronix, ficha oficial de Tron. La moneda oficial de Tron es Tronix. Tronix es la unidad de cuentas básica en blockchain de Tron. El valor de todos los otros tokens se deriva del valor de Tron. Tron Power, TP, TP está bloqueado Tron. Los usuarios pueden adquirir TP bloqueando su Tronix. TP, en la naturaleza, es Tronix con derecho de voto, lo que significa que los titulares de TP tienen más privilegios en el ecosistema. Tron20 token Los propietarios de contenido, IP, individuos y grupos, pueden emitir sus activos digitales libremente a través de los estándares Tron20, mientras que otros pueden disfrutar de los beneficios y servicios que brinda el constante crecimiento del contribuyente de datos mediante la compra de estos activos digitales. Te invito a ver mis otros vídeos sobre el creciente mundo de las criptodivisas, suscríbete, comenta, pon un me gusta, o un no me gusta, compártelo. Gracias por ver este vídeo.